Me encanta despertar en las mañanas, sin saber qué va a pasar, sin saber a quién conoceré o a dónde terminaré. Me imagino que la vida es un regalo y no tengo la intención de desperdiciarla. Tú no sabes qué persona te va a tocar tratar. A continuación, aprendes a tomar la vida como viene para hacer que cada día vuelva. Recuerda, que algo tan sencillo como querer es simplemente más valioso que te quieran. Y te voy a amar, y te voy a amar, con tu amor, llegaré, llegaré al fin.